cada vez que estamos con un cliente sólo tenemos una oportunidad generalmente de sentarnos bien y el lugar adecuado en la mesa es fundamental que recordemos una regla en la medida que puedas evita ponerte en frente de tu cliente en la medida que puedas utiliza posiciones que tengan que ver con los 90 grados en las cuales estés a 90 grados con tu cliente en una mesa redonda sería también ideal ponerse hacia 90 grados con una mesa como esta nos ponemos de esta forma sabemos que así es mucho más fácil poder influir en nuestros clientes los tenemos más cerca se establece una mejor sintonía y es mucho más sencillo en el caso de que vengamos dos personas de la misma empresa a visitar a un cliente lo que hacemos es situarnos en planos diferentes yo podría estar aquí y mi compañero podría estar al lado de mí en otro plano distinto de manera que el protagonismo de la reunión lo llevaría yo que estoy más cerca de mi cliente y sería mi compañero el que ejerciera quizás un rol distinto y también podríamos jugar incluso aquello de poli bueno y poli malo en ocasiones vamos a visitar a nuestros clientes y estar en una mesa de despacho una mesa de despacho que tiene un ordenador y muchos papeles por encima tiene una silla muy cómoda para nuestro cliente y la nuestra no es igual a veces hay que vender en esa situación y no pasa absolutamente nada pero la invitación que te hacemos es a que trates sacar al cliente de ese lugar pregúntale si quizás en la mesa que tiene en su despacho una mesa redonda que suele haber algunos despachos o en una mesa de reuniones quizás podríamos ver ahí lo que queremos presentarle porque porque sabemos que va a ser mucho más fácil influirle cuando estamos en otro lugar que no sea su mesa su mesa es un lugar de poder para él y tenemos que intentar evitar que esté en ese lugar de poder por ese motivo con algo tan sencillo como marina me gustaría enseñarte algo con el ordenador nos podemos sentar por favor aquí en esta mesa y quizás lo veremos mejor los dos como que va a ser mucho más fácil que estar enfrentados cuando estamos enfrentados la verdad que el cliente tiene muchas distracciones cerca de él y esto va a hacer que la venta no sea igual de eficaz en cualquier caso si cuando vas a una empresa o trabajas con un cliente te pasan una sala de reuniones y te hacen que esperes allí hasta que llega tu cliente el consejo que te hacemos que nunca te sientes evidentemente espera que llegue tu cliente y que tu cliente se siente una vez sentado tu cliente tú decide dónde quieres ponerte hay ocasiones en las que mi cliente se sienta como enfrente espera que yo me siente enfrente de él y en esta zona en la que estoy yo ahora no hay una silla que hacemos pues tan sencillo como decirle a nuestro cliente marina para que puedas ver exactamente lo que te quiero explicar hoy si no te importa voy a poner cerca de ti entonces tomamos la silla que está enfrente y la ponemos en el lugar que queremos para poder influir en nuestro cliente con la silla que encuentre el consejo y toda mi cliente me topen de ti pues teiono que tienes que llamar a tu cliente marina para que qu�ura me distraese un poco descargarse un poco descargamento